Top 5 de la televisión chilena Las imágenes de los canales Qué tiritón de la muerte, Nico ¿Podemos hacerlo? Es un tiritón notable Hiciste como el cuello y te pago Y me piden que invite a que la gente vea Mega.cl, el webshow Y manda a CQC al 4142 Y gánate un plasma ¡Pum! 32 ¿LSD, ah? ¿LSD, LSD? ¿LSD, ahí está? 22, ¿por qué? 12 32 Bien, vamos a los Top 5 En el número 5 Jorge Castro de la Barra En todo su esplendor Un cuerpo like se consigue Si usted se da cuenta Lo que tiene su tata cali en la mano No es un producto Ella tiene un tratamiento Un pack con dos frascos Tapita beige, tapita blanca Y la fórmula especial científica Para que su hígado se encargue de destruir la grasa que sobra Y no hay más vuelta Ni dieta, ni ninguna cosa más Si el hígado está destruyendo bien la grasa que sobra Usted va a poder ser como la señorita Cali Que come de todo Sapos y culebras prácticamente Y no sube un gramo de peso de más ¿No? Así de simple Se mantiene tal cual Sin ninguna restricción Ella come comida chatarra Todo tipo de basura Y no se hace ni un problema Y no se hace ni un problema ¿Verdad? Bueno, para mí es basura Oye Le faltó decir La verdad que la señorita es una chancha Una cerda asquerosa ¿Cómo? Ahora, ¿cómo sabe todo lo que come? No sé Yo igual entiendo que los sueldos que paga Castro de la Barra Deben ser bajos Pero no a tan extremo Para que coma Basura También hay que buscar el lado bueno a esta niña Imagínate, te sale barato sacarla a comer ¿Y ella qué va a comer? No, un pedazo de plumadillo Y un zapato Claro, mira esa cascara de naranja Bien No hay nada que rinda más que el candidato tome a la guagua en brazo Eso sí, la guagua quiere Cuando Sebastián Piñera se encendieron literalmente las alarmas Aunque no precisamente por las caras nuevas en las filas de Frey Nosotros vamos a cambiar la historia en materia de delincuencia Y le vamos a devolver Y a ti compadre se te va a acabar la fiesta Esperó y esperó perseverante La misma perseverancia que tuvo con su nieta Esperanza Que no quiso nada con él durante su visita al barrio Bellavista Donde se reunió con jóvenes Oye, dicen que los niños y los curados siempre dicen la verdad Exacto, queda muy claro ¿Qué le pasa a la chicota que rebusa? Fue como el cuco La nieta de Arrate al parecer No, la nieta de Arrate Lo que le deben decir al niño Si no te comes la comida te vamos a traer a tu abuelo La neta de Arrate no puede ser La neta de Arrate debe tener como 25 años Había una alarma sonando Una aclaración sobre esa alarma de auto Era el negro Piñera que le estaba estacionando el auto Claro Sebastián, dedíquelo un poquito más de tiempo a los nietos No esté corriendo tanto para allá y para que agarre la chicoca, meta el chupete Dele, hágale una rurru Tenemos un chato Sí Bien Tenemos una... ¿Qué está pulgando del movimiento? No, no, es una perlita que nos llega ¿Estás haciendo bullying? ¿Y qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? Todos Una perlita que nos llega de Argentina Turca Saqué porque bueno Termino de salir recién de medicina legal Para que me constaten las lesiones que me había hecho este muchacho ¿Qué dijo el encargado cuando vio sangre en tu cara? No, el encargado no emitía palabra Se encargó solamente de llamar o avisar a su supervisor, a alguien Lo que sí me llamó poderosamente la atención Era un muchacho que se me acerca Con un trapo de piso y me dije Por favor, ¿por qué no se retira afuera? Que me están manchando el local con sangre A lo cual yo lo miro a tónico y le digo Si ese es tu problema, dámelo a mí Efectivamente, me pasa el secador Y yo termino limpiando el local del supermercado día Yo mismo, ensangrentado y todo como estaba Limpiándole la sangre del piso del local Acá en Chile, en los supermercados Te quieren donar algo Pero no que te pase el trapero para que te limpie tu sangre Lo más impresentable de Nico es que cuando pasó por caja Con su mercadería le preguntaron si acumulaba puntos O sea, es un chiste de mal gusto No nos parece Bien, tenemos el número... Pobre tipo limpiando la sangre ¿Se acuerdan de Rocío Marengo la semana pasada cuando cantaba? ¡Es la gitana del lodo! ¿Cómo no van a acordar si se pasea por todos los programas de América Latina? Todos los concursos Ahora se cree cantante ¡Vuelva! ¿No has tenido propuestas serias de salir con un disco? Sí, sí, dije que no Pero si me proponen ahora lo cantaría Porque la gente me ha dicho que no canto mal ¿A quién le dijiste que no? Canto mal, pero no tan mal ¿A quién le dijiste que no? En su momento, en Chile me ofrecieron, te diría, tres compañías Era el arranque del cuento Universal No, Universal Universal, hay que perder la fuego Están mal, están mal No, no, porque bueno Vendo, se ve que la gente... No, pero está bien En Chile ya es un fenómeno Pero para no ser cantante Y para no ser cantante No canto tan, tan, tan mal No ibas a cantar Es como traer un platito con caca Y decir, mira, para no ser cocinero No está tan, 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 tan mal La llamaron tres compañías Morandé con compañía Compañía de plástico Ustedes entienden Y malísimas, malísimas compañías también La compañía de bomberos también como sirena Tienen que decirle a esa joven que no Que no, no, hay gente que puede ser cantante Mira, yo me compraría el disco de Rocío Marengo, de verdad ¿Tú lo comprarías? Ahora no sé si lo escucharía, pero lo compraría Ahí estaría, para verlo Y en el número uno hay bromas pesadas Ahí está, ahí está Dale Rocío Ahora se quebran los vidrios Ahora se quebran los vidrios Parece la banda de... ¡Es la guitarra de Lala! Bien ¡Es la guitarra de Lala! En el número... ¡Es la guitarra de Lala! Número uno Respondiera Giselle Yo te quería decir que me perdonarais por... Bueno, por todo lo que te hice sufrir Incluso por esa llamada que recibiste la otra vez Es que... Yo en mi... En mi angustia En mi aflicción Y en... Bueno En la necesidad de tomar Y cuando estaba drogado O sea... Con el alcohol en el cuerpo Yo le hice una broma macabra ¿Qué dijiste? La llamé por teléfono Y me hice pasar por mi privo Y me hice pasar por muerta, sí Y ella se puso a llorar Y... A ver, a ver, sí A ver, un momentito ¿Esto es verdad, Giselle? Sí, yo estaba embarazada ¿Tú estabas embarazada? ¿Cuántos meses tenías? Tenía siete meses Esto está para recrearlo Y que ver, creo que... Es increíble, ¿no? Tú eres... Tú eres la niña y yo soy el... El que llama El que llama Aló, Rosita ¿Sí? Yo creo que otra voz Aló Se murió... Tu novio No, terrible No ¿Cuál es la excusa? Estaba con el alcohol en el cuerpo Moraleja Moraleja Y quiero ser súper serio y majadero con lo que voy a decir Si vas a beber alcohol y vas a consumir ilícitos Entrega tu celular No había tenido un ausia, ojo Que no había tenido un ausia hasta los siete meses Ahí se fue a la mierda Hay un nuevo dicho en nuestro diccionario Totalmente, totalmente Y desde que nos conocimos No paramos de estar juntos ¿Tú perdonarías una infidelidad de él? Jamás ¿Lo mandas al diablo? Al ¿Al tiro? Al tiro Sí Sí, no, estoy loco No, tampoco estoy casada Entonces O sea, si alguien me... Si estuvieras casada con él ¿Perdonarías una infidelidad? No Es que yo soy muy drástica Y no me gusta que me hagan... ¿Cómo es el dicho? No me gusta que me hagan lo que no me gusta Sí ¿Cómo es el dicho? No me gusta que me hagan lo que yo no quiero... Lo que yo no haría Que no se preocupe Después del sol, Maura Siempre sale la tormenta Hablando de tormenta